Lo que ocurrió también más temprano, el precandidato, lo ven a mi espalda, el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Sabinader, convocó a sus seguidores a manifestarse este viernes frente al Congreso ante esta posibilidad. A continuación, nuestro compañero Juan Reyes en directo tiene detalles. Juan, muy buenas noches. Gracias, así es, buenas noches. El tema de la reelección sigue subiendo a la temperatura política. Ahora la oposición saldrá a las calles a manifestarse contra una posible modificación constitucional. La convocatoria sesión este viernes en la Cámara de Diputados ha elevado los niveles de alerta en la oposición y en una parte del PLD. Y es que para algunos dirigentes la reunión en la Cámara Baja podría ser para conocer la ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución. Acompañarnos para decir a una voz alta y contundente que este pueblo, este querido y amado pueblo dominicano que nunca ha dejado de luchar, no permitirá que se vuelva a pisotear la Constitución ni vulnerar su democracia. Para Luis Sabinader, solo métodos fraudulentos harían posible una reforma constitucional a los fines de posibilitar una nueva postulación del presidente Danilo Medina. Que el continuismo no tiene los votos para hacer pasar la modificación constitucional y que solo podrían conseguirlos mediante la práctica del soborno. Sin embargo, los reeleccionistas mantienen en el PRD un aliado fundamental encabezado por Miguel Vargas Maldonado. Ante la eventualidad de que se presente un proyecto de reforma constitucional que contemple la habilitación electoral del presidente Medina, los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano le darán su apoyo. No obstante, Vargas Maldonado condicionó una futura alianza con el PLD. Que el PRD contemplaría la posibilidad de una eventual alianza con el Partido de la Liberación Dominicana sí y solo sí, el presidente Danilo Medina es el candidato presidencial. El PRD está aliado al PLD desde los comicios del 2016 y cuenta con 14 diputados y un senador. Este miércoles, la Cámara de Diputados pudo sesionar con el voto favorable de una parte del danilismo, los PRDistas y una parte de los reformistas. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo al estudio. Bien, muchísimas gracias Juan por este reporte.